Si usted deporta a todos los migrantes de la República Dominicana, ¿qué va a pasar con esos sectores de repente de un momento a otro? Que se van a ver sin nadie que trabaje. Bueno, con esa pregunta, usted está tratando de hacerme creer que a República Dominicana la han construido los haitianos. No, 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 pero aquí incluso el ministro de Agricultura... Construyó los dominicanos, nosotros la diseñamos, nosotros la construimos y nosotros tenemos que continuar con esa construcción. Lo que vamos a hacer es adignificar el empleo. Estaba en una reunión con productores de banano del municipio de Villabasque y uno de los productores me dice, ingeniero, mire, yo tengo 300 empleados en mi finca bananera, de esos 300 empleados, 280 son haitianos y por demás son ilegales, me dice él. Y yo, pero ¿y por qué usted me dice eso en público? Usted me está hablando de mucha ilegalidad. Y le pregunto, ¿por qué usted está haciendo eso? Bueno, porque si busco dominicanos con el precio y el salario que yo le pago a los haitianos, no me van a recoger el banano. Le pregunto, ¿cuánto usted le paga por día a los haitianos? 800 pesos por día. Y luego le pregunto, si nosotros como gobierno le entregamos 800 pesos más para que usted pague 1.600 a los dominicanos. ¿Usted consigue a esos dominicanos aquí en Villabasque y en Montecristo? Y él me dice, sí, yo lo consigo a ese precio. Y yo le dije, pues yo asumo ese compromiso como presidente de dominicanizar la mano de obra en el sector agropecuario. Y no me digan que los dominicanos no quieren trabajar.